No ha sido tan distante el tiempo de estar a la mesa con él De escucharle anunciar lo que debía suceder No ha sido tan distante el tiempo de estar a la mesa con él De escucharle anunciar lo que debía suceder Y aún así he caído, me dejé llevar por debilidad Creyéndome tan fuerte, sin temor a la muerte Y seguirle hasta el final Madre, he negado a Jesús He negado a Jesús He negado al Señor Madre, he negado a Jesús He negado a Jesús He negado a Jesús He negado al Maestro Ha guardado silencio Pero no su mirada Grita fuerte en mi alma Que me ama Que me espera nuevamente Tú lo sabes todo Sabes que te amo La luz de su mirada Hoy brilla en tu corazón Jesús ha rescatado tu vida de las tinieblas Te ha librado de todos tus miedos Sigue sus pasos Sigue sus pasos Tú eres su discípulo Es el amor Quien sana las heridas Es el amor Quien cura el dolor Madre Hoy he vuelto a Jesús Su discípulo Sé que amo al Señor Madre Hoy he vuelto a Jesús Hoy he vuelto a Jesús Su discípulo Sé que amo al Maestro Ha guardado silencio Pero con su mirada Grita fuerte en mi alma Él me ama Él me espera nuevamente Tú lo sabes todo Sabes que te amo Sabes que te amo